Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, finalmente la FIA sanciona al piloto español Fernando Alonso por conducción peligrosa frente al británico George Russell y bueno, como sabemos el piloto obetense, o sea el piloto asturiano, recibe una sanción de 20 segundos por frenar antes de tiempo la curva número 6 del trazado que le hizo perder el control del monoplaza precisamente al británico George Russell y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso se mostró fuerte durante la competencia del reciente Gran Premio de Australia llegando a mantener la sexta plaza, teniendo detrás al británico George Russell que venía más rápido que el piloto oficial de Aston Martin pero una mala maniobra ahora lo hace bajar hasta la octava posición y bueno, este incidente con el piloto oficial del equipo Mercedes Benz hace que el piloto español oriundo de Oviedo Asturias no solo sea sancionado con 20 segundos de sanción sino que también se ha relegado a la octava plaza perdiendo dos puestos con respecto a su lugar de parrilla al finalizar la competencia y bueno, los beneficiados fueron su compañero equipo el canadiense Lance Stroll y el japonés Yuki Tsunoda que ascienden a las posiciones sexta y séptima respectivamente y bueno, la FIA justifica la sanción comparando las vueltas anteriores donde el mismísimo piloto asturiano había pasado por el mismo punto de frenada detectando que en el giro donde tiene el incidente con el británico George Russell detectan que el piloto vetense, que el piloto español oriundo de Oviedo Asturias frena hasta 100 metros antes de lo que había estado haciendo durante toda la competencia y bueno, la telemetría muestra que Fernando Alonso frena ligeramente más de 100 metros antes de que nunca había hecho en esa misma curva durante la carrera además bajó de marcha en un punto que normalmente no ha hecho eso asegura el comunicado de la FIA y bueno luego volvió a cambiar la de marcha y aceleró hasta la curva donde volvió a frenar para hacer la curva esta maniobra creó una considerable e inusual diferencia de velocidad entre ambos coches eso aseguraba para concluir el comunicado oficial y bueno y con esto Fernando Alonso cierra una competencia en el reciente Gran Premio Australia donde estuvo sufriendo durante todo este reciente fin de semana y bueno, el ritmo del monoplaza no fue tan malo como se esperaba pero luego de la buena suerte del Wirtel Sefticar que fue provocado por el abandono británico Lewis Hamilton el español no puede sacar un buen resultado el fin de semana más atípico de esta temporada y bueno, por si fuera poco el piloto español oriundo de Oviedo Asturias va a caer a la posición número octava del Mundial de Pilotos precisamente superado por George Russell que posee 18 puntos en su casillero personal y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao